Estamos por realizar una charla abierta con docentes, con temas que son inherentes a las condiciones laborales, salariales, presupuesto también, obviamente, pero hay temas muy muy puntuales de esta universidad que tiene que ver con lo que es la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo, universidad que ha sido de las primeras en adherir a nuestro Convenio Colectivo Nacional, conquistado en el año 2015. Tiene que ver también con el tema del régimen jubilatorio para docentes universitarios y preuniversitarios, una ley que conquistamos en el año 2009 y que, gracias a esta ley, que contempla el 82% móvil y el 85% para docentes investigadores, se han podido jubilar muchísimos docentes. Lamentablemente, el año pasado, a raíz de lo que fue el nefasto acuerdo salarial firmado a nivel nacional en el 2018, esto causó un gran daño para los saberes jubilatorios de los docentes universitarios, sobre todo. La charla va a tener que ver globalmente con los derechos que nos asisten como docentes. El Convenio Colectivo de Trabajo es una enorme conquista que hemos tenido desde el año 2015 y esto abarca justamente tanto los docentes universitarios como los preuniversitarios. Es grato saber que en una universidad como la Universidad de La Rioja haya un colegio preuniversitario. No todas las universidades tienen la distinción y la jerarquía de sostener una educación preuniversitaria. Este es el caso de los docentes del Colegio General Don José de San Martín. Hoy, justamente, en charla con el vicerrector, nos comentaba que el director de la escuela del Colegio General San Martín tiene voz pero no voto en el Consejo Superior. Digo, está ahí la palabra y las necesidades expuestas en el órgano máximo de gobierno de la universidad del colegio preuniversitario. Pero necesitamos también que los docentes tengan voz y voto dentro de ese Consejo Superior.